¡Caballo Prieto Azabache! ¡Cómo olvidarte te debo la vida! Cuando iban a fusilarme, las puertas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una vantada me sorprendió Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba, solo pensaba en la salvación Y tú, mi Prieto Azabache, también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron, pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Mi voz de mal Mi voz de mal No esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Contra el balazo de Mauser Corriste a Zabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo Caballo amigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Y hoy la amargura Me hace llorar Por eso prieto Azabache No de olvidarte Nunca jamás Gracias Gracias Gracias